De la tómanas del agua, de los árboles del viento De un grato, Pampasito, nació el amor más sincero De un grato, Pampasito, nació el amor más sincero Si te quise no lo niego, si te amé no sé por qué será Pero el amor que te pude, todo el tiempo fue sincero Pero el amor que te pude, todo el tiempo fue sincero Música De la tómanas del agua, de los árboles del viento De un grato, Pampasito, nació el amor más sincero De un grato, Pampasito, nació el amor más sincero Perdinera me pusiste, perdinera de tu pecho No por ser tu perdinera, viva a regar con mis lágrimas No por ser tu perdinera, viva a regar con mis lágrimas Música 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 Música